Los tigres se fueron de una vez señores. No calentan ni nada. Ellos vieron que estaban calientes. Ellos están calientes. Tenemos a Javier Matos. Con Mark. Surraco Falco señores. A Surraco le han salido unos Marks hoy. Y a Surraco no le gusta esa manga. ¿A qué no le gusta? No le gusta pero hay que jugar alas. Obligado. Javier Matos es Main Fox. Vamos a ver. Qué puede hacer Javier Matos con su Marks. Una mano que a Surraco no le gusta. Pero. Como te digo. Estas son las que uno juega para aprenderse. Sí, sí. Pero creo que a Surraco le va a ganar esa. Y él va a querer venir con más. Estos no. Dejé la mía ya porque. Le dije que me buscaran una. Me manda con caso. Me manda con caso. Bueno, gente. Oye, como te digo. Mira, la forma es que. Una vez que le va a ganar con un Marks. Y él va a venir a buscar a Surraco. Él tiene que cambiar a Fox. Sí. Le va a la más feo. Eso suele pasar. Porque tú te acostumbras, entonces, al Marks. Después cambia, vamos a decir, a Fox. Oye, que tú sabes que también piensas con. Joder, con verdadero Fox. Exactamente lo que te digo. Mira, por cierto. Cuando él estaba en casa y yo le estaba jugando ahora con Marks. Quise disparar. Yo le dije que lo hice. Yo le dije que. Oh! La luna. Oh se quedó en el cualquier. Eso es malísimo. Muy buena de Surraco. Hubiera hecho bajón ahí. OK! Buena! Está empate señor. Le dame para este. Y el de Javier Marcelo. Yo creo que es el de San Pedro, vamos a preguntarle a uno. Ah, pues San Pedro entonces es Santo Maicon. Hay muchos Maicon. Vamos a ver señor. Javier Matos esta fallando mucho eso, la plataforma. Se lo van a lamber. A ver. No se lo que quiere ni que sea el pasaje. Quiere lo de la gasolina. ¡Ey! Espérate. A ver Marfer dice que no. Pero no suelo ahí. ¡Dios! Hablando de saber. Tremendo marchetazo. Momento de la verdad. Cualquier cosa puede pasar con Marr y un agarre hermano. Ahora no lo esta fallando. No. Muy buen intento pero... Parece que entraron en nervios los muchachos eh. Buena. Oh my God volvió. Y ahora se ponen los huevos a Chele señores. No, no, no. No, no, no. El lo esta fallando mucho de ahorita. Están a Chele los huevos ya eh. Están a Chele. Están a Chele. ¡Ah! ¡No! ¡Así no! ¡No! Javier Matos con una chemba. Javier Matos con la chemba más grande que le ha pasado. ¡Criento! ¡Ay no te pagues $1! Jajajajajajajaja. ¿Alguien hizo con el coaching señores? Siii, sí. No, Es siempre enseñar algo y siempre vea. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que Agrico lo vio. bueno lo llevó al mundo donde tiene un poquito más de ventaja yo la veo igual porque el cover y de falco está mochado también si fuera este mundo es mejor que me gusta aquí poco repara siempre no sé por qué los cambios de carácter vamos a ver bueno su rasgo quitó la primera vida como debe ser en este mundo por lo menos mato tiene otro juego o puede terminarlo aquí muy buena por eso todavía está bien cuando tú piensas que te iban a tirar un tiro él te cayó arriba con un bajo está jugando bien el edge el edge está muy débil con los tiros no le gusta, no le gusta, no es tan bueno tirar un tiro no, no, no ah, mato si, si para devolver los tiros, etc. si hay que devolver tiros no, no, se los puede o se los puede o se los puede o se los puede el tiro si quiere exacto ese, ahí que está la mano, ese es la mano claro tú quiere entrar en el edge tu quiere entrar, eh Dios mio no, está por encima de 100 sube el, él eso es la experiencia, te lo da ahí vemos que mato devolvió un tiro sí, 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 me llevo si vuelve ahí es un altito si vuelve ahí es un altito ah, pero lo dejamos subir si llega a subir señor no lo mato y es el momento donde cualquier loquera puede pasar ahí en la esquina suerte que su ranco no cae en ese si hubiera dejado agarrar ahí wow un poquito lento en el roll si hubiera hecho el roll de boferia como el hielo hace puede meter el shine you know oh lindo combo está haciendo muy bien ahí joder mato javier mato esta mano dura mucho esta mano dura mucho sí, sí es un rato es un rato es un match point claro se ve que no es un main de marco se ve pero la mejor oh franco si dios mío esto me queda mucho mango el habito es son barnas de mango esas son cosas de mango jajaja Chararo Shield, oh se quedo estoy sorprendido verdad, se quedo con Mark oh si mira que quedo con Mark si Javier Matos yo te digo seguro que la encontramos muy incomoda ok pero estamos en en los historia señor un poquito tarde en el jab si hubiera pegado parece que hubiera andado bien duro oh bajo mucho oh lo traque lo engañamos también no, no debía haber saltado si no vamos a tratar de hacer el drop shield con el bajón y hubiera castigado perfectamente parece que hayan andado bien feo con el pollo que no quiso coger a A4 A4 si siente que puede tomar como ganó la primera siente que puede tomar Vamos a ver, última mano El que pierda aquí se va para su casa Ya No hay forma El que pierda aquí perdió No hay otra ronda No Estamos aquí nada más viendo A ver quién gana Matos se fue adelante Por cierto Pero su rasgo es Lo conocemos porque hace Porque hace comeback, señores Y vuelve Vamos a ver, vamos a ver gente Su rasgo tiene que poner Dame hecha ahora o hasta matarlo Si quiere conseguir un lead Para ganar Pero le dan un chiste El piro mortal Wow Wow Tremendo señor Era Muy bueno Y yo creo que iba muy asomado